¡Berrecheras! Este video lo quería empezar diciéndoles que tengan paciencia, confíen, confíen en ustedes, confíen en Dios, en su tiempo, en su propósito con ustedes. Les digo esto porque hubo una chica que me dijo que necesitaba motivación. Camila, tú sabes quién tú eres. Ella sabe quién es. Ella me comentó y me dijo que necesitaba motivación, que cómo me estaba yendo con mi proceso. Pues les digo que diciembre me atrapó. O sea, la comedera que se hace en diciembre es lo peor que hay en el año entero. Y tuve como una pausa. Todo el mundo tiene como una pausa en diciembre. Eso es lo único que se ve en esos tiempos, comedera, comedera y comedera. Empezó este nuevo año y yo empecé también otra vez con el proceso. Necesito retomar mi hábito de hacer ejercicio. Y también empecé con mi dieta. Duré como dos días comiendo bien, cogiendo energía. Porque la comida que uno se come en diciembre es pura harina, puro lácteo, puro carbohidrato. Y eso me quita energía a uno. Lo que es bueno, lo que es natural, de la naturaleza, de los vegetales, de la fruta, es lo que le da realmente la energía a uno. Energía natural. Y ahora estoy ready para empezar, para estrenar mi yoga mat. En este día lo que quería hacer, empezar diciéndoles que tengan paciencia, que confíen, que estén presentes y conscientes de todo lo que ustedes se hayan propuesto este año. Todo lo que ustedes vayan a hacer. Dime. Así lo vamos. Siempre me interrumpen. Les pido, y también yo me lo digo a mí misma. Este video es para yo verlo también y motivarme a mí misma. Que estén presentes y conscientes de todo lo que ustedes vayan a hacer. Que disfruten cada cosa que ustedes hagan. Ya sea el café, la nueva alimentación que ustedes van a implementar, saludable. Que estén conscientes y presentes en el momento. De que es bueno para ustedes. No solamente de que es un martirio. De que, ay, tengo que bajar de peso y comer esto que no me gusta. Decirles también que la motivación es algo de un ratico. O sea, no es que tú todo el tiempo vas a tener la motivación para hacer las cosas. La motivación, tú la tienes que crear. No siempre tú vas a tener las ganas de hacer ejercicio, de comer saludable. Tú tienes que obligarte y crear el hábito. Porque de eso se tratan los hábitos. De hacer las cosas todos los días, un paso a la vez. Y hacer de esa cosa que tú quieres hacer un hábito. Y el día de hoy yo quería recomendarles podcast. No sé, si tú quieres como algo que te motive todos los días. Que te dé un poquito de motivación. Te voy a recomendar algunas cosas que yo hago todos los días. Bueno, algo que yo hago todos los días es escuchar podcast cuando me levanto. Yo voy a Apple Podcasts. Que es esta aplicación moradita que tiene Apple. Los podcasts son como audios que suben personas. Muchísimas personas que suben podcast, audios. Ya sea la iglesia, gente que te motiva. Principalmente este. Es el que yo escucho siempre todas las mañanas. Este es el que yo escucho todas las mañanas primero. Se llama la dosis diaria. Es de un señor colombiano que es pastor. Él en este podcast lo que te enseña es como conocer lo que quiere Dios de uno. Y a conocer más a fondo la forma de cómo nos habla Dios en la Biblia. De lo que Él quiere para nosotros. Y lo que Él quiere que uno se convierta. A través de aprender de esas enseñanzas que tiene Él en la Biblia para nosotros. Y si tú eres una persona que este año se propuso buscar más de Dios. Este es el podcast que tú tienes que escuchar. La dosis diaria. Porque Él ahí te enseña como de una forma muy fácil. A leer la Biblia y a buscar más de Dios. Y ese es el podcast que te estaba buscando. Si esa era la motivación que te estaba buscando. O la forma de empezar a buscar de Dios. Ese es el podcast que tú tienes que buscar y escuchar. Yo escucho todas las mañanas ese podcast. A mí me encanta la verdad. Otro podcast que yo escucho se llama... Este es el otro podcast que yo escucho. Se llama Despertando Podcast. Aquí es una chica que te da los buenos días todas las mañanas con un aprendizaje nuevo. O sea, yo he aprendido muchísimo a escucharme. A tener amor propio. Gracias a este podcast. A conocer más de mí. A ver la vida de una forma diferente. Este podcast enseña muchísimo. La verdad es súper bueno y se los recomiendo. No solamente habla del amor propio. Habla de muchas cosas. De las relaciones de familia, amorosa. Tiene muchísimos temas. Muchísimos temas. Todos los temas que ustedes se puedan imaginar. Estos podcasts publican todos los días. En la mañana tú lo puedes encontrar todos los días un podcast nuevo. Otro podcast que le quiero recomendar. Yo creo que yo no lo sigo aquí. El de Roca Estéreo, él lo sube todos los días en YouTube. Por si ustedes no tienen Apple Podcasts, ustedes no tienen un iPhone o cualquier aparato que sea de Apple. Porque esta aplicación solo la tiene la marca Apple. Entonces, si tú no tienes un iPhone o cualquier aparato de la marca Apple, tú puedes escuchar estos podcasts en Spotify. Y tal vez, si ellos lo tienen, en YouTube. El primero que yo les enseñé de Roca Estéreo, ellos sí lo tienen en YouTube y lo publican todos los días. Este es el tercer podcast que le quiero recomendar. Vivir soñando de Paloma de la Cruz. Ella es una chica dominicana que tiene un podcast como en cuenta regresiva. Y ella publica todos los, creo que todos los martes. Ella publica todos los martes. Y ella también habla mucho de cómo encontrarte, tu propósito, te motiva para encontrar, para poder lograr tu propósito. Ella es una chica súper alegre, súper dinámica. Y es súper divertida. Ella lo enseña de una manera súper divertida, como que relax, como que confíe, que estés presente y consciente, que era lo que te estaba diciendo. Y nada, esas fueron las recomendaciones que te tenía el día de hoy. Y recordarte que la motivación no siempre va a estar. Tú siempre tienes que sacar de tu parte y obligarte a hacer las cosas. Porque no siempre tú vas a tener las ganas de hacer esas cosas que tú quieres hacer. Por eso tienes que crear hábitos. Y tienes que hacerlo un hábito. Y todos los días hacer algo, aunque sea pequeñito. Por esa cosa que tú quieres lograr. Y nada, esas eran las recomendaciones que les den el día de hoy. Quería empezar así este video. Porque yo también necesito de esa motivación. Y nada, espero que les haya servido mucho. Esta introducción tan larga que yo acabo de hacer. Pero fue de mucha edificación para ustedes. Y espero que lo apliquen, de verdad. Ahora voy a entrenar esto. Aplicarlo yo, de verdad. Y disfrútense cada momento. Déjenle ese peso a Dios. Lo que tú no puedes controlar en este momento, déjaselo a Dios. Él ya te escuchó. Dios ya te escuchó. Él está preparando. Preparándote a ti. Preparando eso que tú quieres. Porque de nada sirve que tú llegues a ese lugar donde tú quieres llegar. Si tú no estás preparado, entonces... Confía y deja que Dios te use como su instrumento. Deja que él te moldee. Oh, Dios mío. Yo vine poderosa. Vine poderosa esta mañana. Vamos a estrenar esto. Vamos a ver qué tan largo es esto. Pero grande. Yo lo voy a abrir allí. Voy para la sala. Hacer ejercicio ahora con Diana y con mami. Vamos a hacer estiramiento hoy. Porque como tenemos tantos en hacer ejercicio. Pero grande. Ah, pero esto marca los pies de uno, ¿eh? ¿Eh? Estamos ready. Estamos ready. Estos pies se quedan como marcados. Miren eso. Ustedes supieron que esa era de mami, ¿verdad? Ella quería este, era. Ese es mi nombre. Pero entonces ella nos dice allá, para después venir. Siempre así. Ella siempre quiere lo que yo cojo. Ahora yo tuviera que coger la de ella de aquí. Entonces, la que iba a hacer para ella era esta. Y mami tuvo que coger. Ja, 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 ja. Y mami tuvo que coger la de ella. Ella? ¡Mira! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya ustedes saben, volvimos a nuestra rutina, otra vez, ayudar a Diana con su tarea online. Bueno, estamos viviendo algo histórico. Se han metido en el Senado, ¿por qué se han metido? En el Capitolio. En el Capitolio. En el Capitolio que queda en Georgia, ¿verdad? ¿En Georgia o en Washington? En Washington. En Washington, porque ese es como la Casa Blanca. En Washington. Ay, Dios mío. Y eso está desde la una de la tarde dando noticias. Y eso fue Trump que lo convocó. O sea, ustedes pueden imaginarse. Están en vivo ahora mismo. Están sacando a todo el mundo porque esta gente como que no se quieren ir de ahí. Le faltaron al respecto a las autoridades. Están todo el mundo asustados. Miren, miren, miren. Sacando a todo el mundo tan de ahí. Pero bueno. Ay, Dios mío. Apiérdate de nosotros. Eso en Washington, D.C. Y no hay mismo que está. Sí. Yo fui ahí. La Casa Blanca, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo esa gente se metieron en la Casa Blanca? Una cosa que están vigiladas. No es como que tú te puedes meter ahí tan fácil. Así terminé yo la noche, el día. Haciéndome un test. Espero que ustedes estén bien. Que hayan empezado su año con toda la energía del mundo. Para lograr sus metas. Y nos vemos después en otro video. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!